y Fresnillo PLC a través de Minera Petmon implementa programas educativos en Caborca y sus comunidades para promover en niños y jóvenes una formación integral que contribuye al desarrollo de sus habilidades. Picando Letras es una iniciativa enfocada en incentivar el gusto a la lectura a través de una manera lúdica y divertida. Se instalan buncos que son pequeñas bibliotecas donde los niños y jóvenes interactúan con una amplia variedad de libros. Además, a través de la Fundación Larousse se han obsequiado más de 10.000 títulos en escuelas y la biblioteca municipal. A través del equipo CABOTS se motiva a jóvenes de bachillerato para que se interesen por la ciencia, tecnología e ingeniería, así como las matemáticas, ya que trabajan en equipo en la construcción de un robot que ponen a prueba en la competencia First Robotic. Fresnillo PLC reitera su firme compromiso con la educación. Para supervisión de obra civil, construcciones y laboratorio, está SICA, Servicio de Ingeniería Civil y Control de Calidad, de la ingeniera Eliud Vega Coronado. Se ofrece el servicio de DRO, directora responsable de obra. Se atienden trámite de licencia de construcción, de uso de suelos.